SEGA es una compañía que ha sido marcada en la historia por dos cosas, grandes títulos y consolas y malas decisiones, situación que hasta la fecha han mantenido, siendo una de las que yo considero como malas decisiones el sobreexplotar a su personaje más icónico. Sonic es un personaje que tiene millones de seguidores en todo el mundo, el gran problema es que la mayoría son jugadores que crecieron con sus entregas en la época de los 90 y a inicios de los 2000, sin embargo al día de hoy su popularidad entre las generaciones más recientes se ha visto mermada y esto a causa de esto mismo, sobreexplotar al personaje pues prácticamente hemos tenido de un tiempo para acá un lanzamiento por año y esto no sería malo si la calidad se mantuviera pero desafortunadamente muchos juegos de Sonic han generado polémica, sobre todo los lanzados entre 2010 y 2020, pero para fortuna de todos los que somos fans del erizo, en 2017 ocurrió algo que al parecer fue el primer paso de una nueva etapa en la vida de este personaje, pues en ese año SEGA volteó a ver un título que generó mucho ruido pues fue avalado por la comunidad, un título que había sido desarrollado por fans y para fans y que resultaba ser una carta de amor a los orígenes de la franquicia, recuperando toda la esencia de los clásicos en 2D y añadiendo nuevas mecánicas que convirtieron a ese título en un rotundo éxito, por lo que SEGA decidió licenciar Sonic Mania y lanzarlo como algo oficial, después de eso Sonic cayó nuevamente en la sobreexplotación que terminó por coser de más la franquicia lanzando un título por año, ya fuese un spin-off, un remake o un compilado y es por eso que en 2022 cuando salió el Sonic Frontiers el hype ya no fue tan alto, que si bien es un muy buen título, ya el público se toma con cuidado al adquirir algo del erizo y compañía y eso se reflejó en sus ventas de hecho, por cierto si quieres que hable de Sonic Frontiers no dudes en hacerlo saber en los comentarios y de paso suscríbete al canal si aún no lo estás, así me ayudas mucho para seguir trayendo contenido y mejorando, ahora porque estoy haciendo esta introducción tan larga, pues porque lo mismo que le ocurrió a Sonic Frontiers le está ocurriendo a la más reciente entrega del erizo denominada Sonic Superstars y es algo que debemos evitar a toda costa, ya te digo por qué Comenzaré diciéndote que estamos ante algo que no ocurría desde hace ya mucho tiempo y es una nueva entrega de Sonic clásico donde estuviese involucrado el Sonic Team, recuerda que Sonic Mania nació como un fangame y con clásico me refiero al Sonic de los tiempos de la Genesis o Mega Drive, eso de entrada ya debe ser un aliacente para probar esta entrega, pues el retorno a las raíces del personaje es total, estamos ante un plataformero de la vieja escuela donde lo que prima es la velocidad, el terminar cada nivel en el menor tiempo posible pero sin dejar pasar la búsqueda de diversos objetos que nos ayudarán de una u otra forma en la aventura, para esto tendremos un gran número de caminos disponibles en niveles que son realmente extensos pero cuyo objetivo básico sigue siendo ir de punto a a punto b, algo que me agradó mucho es que Sonic también ha dejado de largo la mecánica de las vidas, si es una mecánica que ha crecido con los videojuegos a lo largo de los años pero que Sonic demuestra en esta entrega que realmente no es tan necesaria y eso le ayudó mucho a la aventura pues ahora tendrás más oportunidad de explorar y encontrar con más calma diversos portales que te llevarán a conseguir los coleccionables escondidos en cada acto de los cuales encontraremos cuatro distintos, el primero te llevará a una zona de bonus donde lo único que debes hacer es preocuparte de obtener la mayor cantidad de anillos posible, no hay enemigos ni nada, solo tu destreza para tomar la mayor cantidad de anillos posibles, el segundo es el clásico que aparece en cada checkpoint cuando tienes más de 50 anillos y que por cierto es todo un golpe a la nostalgia aunque también puede traerte malos recuerdos pues aquí deberás recorrer los laberintos giratorios buscando obtener las medallas que están al final de cada uno, el tercero también servido para obtener medallas y son los aros azules, los cuales te llevan a una zona donde deberás columpiarte como Spiderman intentando alcanzar las medallas, que si bien es muy divertida pero también puede ser un tanto frustrante, y el cuarto y más importante es el aro dorado, pues en este minijuego deberás nuevamente columpiarte como Spiderman pero para alcanzar la codicia de esmeralda del caos, cabe señalar que hay varios aros escondidos en cada nivel por lo que si fallas en uno deberás buscar otro aro dorado para tener otra oportunidad de obtener la esmeralda o reiniciar el nivel, ahora bien una de las nuevas mecánicas que introduce Sony Superstars es la de los diversos poderes los cuales irás adquiriendo conforme vas obteniendo las esmeraldas o sea uno nuevo por cada esmeralda que obtengas, estas habilidades están enfocadas en darte herramientas para completar los niveles pero sobre todo en ayudarte encontrar secretos en ellos, por lo que si únicamente quieres llegar al último nivel y vencer al jefe final seguramente no les encontrarás mucha utilidad y quizás solo los uses cuando el juego te lo exija o para facilitarte el derrotar a algún jefe de fase que se te pueda complicar, pero si eres un completista del 100% entonces si te serán de mucha utilidad por lo que deberás estar atento a la pantalla, pues el juego te avisa cuando te convenga utilizar alguno de ellos, ah y claro cuando tenga las 7 esmeraldas podrás seleccionar transformarte en la versión super de tu personaje al tener 50 anillos, haciéndote mucho más veloz y volviéndote prácticamente invencible, salvo que te aplaste no te caigas al vacío claro, y por supuesto el tener todas las esmeraldas te habilitará a luchar con el verdadero jefe final del juego como ya es tradición de la saga, al inicio tendremos 3 modos de juego de los cuales 2 están enfocados en el multiplayer y el modo de historia, en los modos multiplayer tenemos la clásica carrera para ver quien llega primero a la meta y el modo de batalla donde deberemos arrojar descargas a los rivales o esquivar obstáculos buscando ser el último que quede en pie, muy básicos pero bastante entretenidos debo decir, y el modo historia nos presenta el modo principal del juego, sin embargo no esperes encontrarte una historia demasiado elaborada, de hecho es básicamente la misma historia de entregas anteriores en este estilo, aunque como en otras ocasiones eso es lo de menos, lo que si resalto es que sega reviviera un viejo personaje que no veíamos desde los 8 bits, me refiero a Fang the Sniper y aunque la historia no sea de lo más elaborada, sí se agradece que el juego tenga algunas cinemáticas animadas, aunque lástima que no tiene ningún tipo de doblaje, para completar la historia tienes la posibilidad de jugar con 4 personajes de entrada, cada uno con sus habilidades clásicas por lo que los caminos que podrás tomar por cada uno de ellos serán distintos como ya es costumbre, dotando de una gran rejugabilidad del título, además también podrás jugar la historia en modo multiplayer, aunque desafortunadamente este modo es un poco caótico, esto debido a que los 4 personajes se presentan en la misma pantalla y muchas veces puede no permitir avanzar a alguien que quiere más rápido o que puedas acceder a alguna zona donde otro no pueda alcanzar, algo que se hubiera resuelto muy fácilmente con una división de pantalla, sin embargo no tenemos eso presente, por lo que aquí el juego si se queda un poco corto, como te comenté previamente el juego te permite jugar con 4 personajes, Sonic es el principal, el equilibrado con el que podemos correr, saltar y hacer el spin dash, vaya es el clásico Sonic de toda la vida, pero a la vez es el personaje que le pone un poco más de reto al juego, Tails nos permitirá volar por un largo tiempo con la cola, además de eliminar enemigos con esta cuando estemos en vuelo, con el fácilmente podrás encontrar los secretos escondidos en la parte superior de los niveles, aunque también te facilita que te golpeen cuando saltas y vuelas, pues a menos de que el enemigo está arriba de ti, serás muy vulnerable, sin embargo con varios jefes te ayuda mucho la posibilidad de frotar en algunos momentos, Amy es la chica del grupo y ella como habilidades tendrá el poder de su martillo, con el que también podrá evitar algunos proyectiles, así como eliminar más fácilmente algunos enemigos, y también tiene la habilidad del doble salto, que cuando se combina con su martillo es de lo más útil para derrotar rápidamente algunos jefes, así como encontrar secretos que no estén demasiado arriba, y el badass del grupo es Knuckles, quien tiene la habilidad de escalar paredes y caer planeando, aunque también se siente el más torpe del grupo y el que puede costarte un poquito más de esfuerzo en dominar, pero una vez que lo consigues es muy útil, pues a ser el más fuerte necesitarás menos impactos para derrotar a los jefes, y su habilidad de escalar ayuda mucho también encontrar lugares escondidos en zonas muy altas, y finalmente tenemos a Trip, espera, ¿quién? ¿que no eran cuatro personajes? pues sí, Trip es un nuevo personaje que conocerás a lo largo de la aventura, ella está basada en los lagartos uroboros, y si bien es un ayudante de Fang, cuando termines la aventura desbloqueará su propio modo de historia, lo que dota de una mayor rejugabilidad a la entrega, algo que debes tener en cuenta, es que cuando eliges a un personaje, ya no podrás cambiar a menos de que regreses al menú principal e inicies de nuevo con tus datos de guardado, aunque el juego te obligará a utilizar a los cuatro, pues hay actos que están especialmente diseñados para cada personaje, y donde no tendrás elección, así hay un acto para Amy, para Tails, para Sonic y para Knuckles, y cada uno de estos explotan las cualidades de cada personaje, con respecto al resto de los niveles, la neta hicieron un trabajo enorme con ellos, en total tenemos 11 niveles divididos en dos actos principales, y un acto de bonus que es opcional, siendo algunos de ellos homenajes claros a entregas pasadas, pues no tenemos el Green Hill, pero si tenemos como primer nivel una pradera que resulta muy similar, e igualmente pasaremos por un nivel de casino, otro acuático, etc. Pero también tenemos niveles que resultan bastante innovadores para la franquicia, y que se han sabido realizar con gran maestría, alcanzando su techo con el hermoso Cyber Station, un nivel que sin llevar más allá el mini spoiler, es un golazo digno de premio Puskas, sin embargo aquí encuentro un pero, y es con el acomodo de los enemigos, pues hay zonas donde están colocados de una forma un tanto injusta, y que probablemente te harán perder muchos anillos, aunque realmente no es algo que vuelva el juego frustrante, y de hecho en términos de dificultad, esta es una entrega un tanto accesible, máxima si anteriormente has terminado los primeros 3 zonas de Hedgehog, o las entregas de Game Boy Advance, si hay zonas que se complican un poco, pero nada que con un par de intentos no logres superar, donde si sube un par de rayitas la dificultad es con los jefes, pues aquí tendremos un subjefe al terminar el acto 1, y el jefe de turno al terminar el acto 2, y algunos te costarán un par de intentos, sobre todo para averiguar sus rutinas, pero de nuevo, un par de intentos y seguramente podrás eliminarlos sin tanto problema. Otro punto que notarás con respecto a la dificultad, es en la obtención de los coleccionables, recuerdas que en las primeras entregas las escenas de bonus solían ser realmente desafiantes, sobre todo en Sonic 2 al recolectar las últimas esmeraldas, pues en esta nueva entrega obtener los coleccionables será mucho más sencillo, lo complicado es encontrar los anillos que te llevan a estas escenas, pero solo debes explorar un poco los niveles, afortunadamente para Sonic Superstars ya no tenemos el sistema de vidas, y aunque tenemos un contador de tiempo, no te preocupes, si pasas de los 10 minutos por stage no pasará nada, simplemente no tendrás bonus de tiempo, pero podrás seguir explorando sin problemas. Otro de los coleccionables son las medallas, estas monedas enormes encontrarás tanto escondidas en los niveles como en escenarios de bonus ocultos, y aunque estas no tienen una interacción en el juego principal, si son útiles en el modo multiplayer, sobre todo en las batallas pues las medallas son la monedad de pago para diversas partes que podrás adquirir en la tienda, a fin de armarte tu personaje para este modo, y así darle una variedad casi infinita a los personajes disponibles en el multijugador. Ok Alex, ya hablaste mucho de la parte jugable, pero ¿y el aspecto técnico? Como siempre dejo este apartado al final, aunque seguramente ya tengas la respuesta solo con ver las imágenes, pues el aspecto visual es grandioso, la metieron de 3 puntos en este aspecto pues a pesar de ser un juego con desarrollo en 2D, absolutamente todo está modelado en 3D, lo que permite tener un gran número de animaciones en los personajes, los cuales están bellamente diseñados tomando de base el estilo clásico, los escenarios son muy detallados y algo que me gustó muchísimo es el efecto de profundidad que tienen algunos, momentos, pues en ocasiones el stage te envía al fondo para continuar la aventura, o algunos jefes estarán colocados desde el fondo atacándote y deberás calcular sus ataques conforme vayan acercándose. Yo lo he terminado en su versión de Nintendo Switch y debo decirte que si bien hay momentos puntuales donde el rendimiento baja un poco debido a la carga gráfica, esto me ocurrió al tener más de 400 rings sin ser golpeado, pero en general el rendimiento es muy bueno y la sensación de velocidad es grandiosa, si la consola sufre, pero saca el pecho y aguanta y esto es en la consola más débil de la actual generación, por lo que en plataformas superiores el rendimiento es muchísimo mejor. ¿Y qué sería de Sonic sin una buena banda sonora? Pues simplemente no existiría. Algo icónico de Sonic es que cada título tiene una gran banda sonora, independientemente de la calidad del juego y Superstars no es la excepción. Puedo decirte que de los 34 tracks que componen el soundtrack, al menos 30 son muy buenos, de hecho los únicos que no me agradan son los tracks de las peleas con los jefes, pero de ahí en fuera todas son pegadizas, divertidas y probablemente hay algunas que subirán sin dudas al top de canciones de Sonic. Ahora, voy a ser 100% honesto, el juego no es 100% perfecto, pues hay algunos errores y bugs por aquí y por allá, sobre todo cuando tienes todas las esmeraldas y te transformas en la versión super de los personajes, pues resulta muy fácil romper el juego con esta habilidad, sobre todo con Trip, pero creo que son simplemente detalles que con un upgrade se pueden corregir. En sí no es algo que echa a perder toda la experiencia, pero si debes saber que están ahí, para que tengas cuidado cuando consigas todas las esmeraldas. Sinceramente, no sé cómo hay medios que han catalogado el juego de incompleto o con ideas a medias o cosas así, Sonic Superstars es prácticamente Sonic The Hedgehog 5 y si nos vemos más estrictos, esta entrega podría tomar perfectamente el lugar de Sonic 4, estamos ante un clásico instantáneo y un título perfecto para adentrar a las nuevas generaciones al universo del erizo. Y solo pido que las futuras entregas de Sonic sigan por este camino, es un personaje que merece regresar a lo más alto y en esta entrega nos demuestra que puede hacerlo y muy pronto. A propósito, Sonic Superstars puede ser disfrutado en Nintendo Switch, en PC a través de Steam y en Epic Games Store, en Play 4, en Play 5, en Xbox Series y Xbox One. En la descripción te dejo los requisitos para PC, los cuales podríamos catalogar como requisitos medios abajo. Y bueno, muchas gracias por haber visto este video, yo fui Alex y si te gustó, mucho agradeceré tu like y que me sigas para más datos, reviews y trucos. Y por supuesto, si quieres que revise algún juego en especial, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. See you later! ¡Gracias!